Bien, vamos a hablar ahora de la inauguración de la ludoteca en la Universidad Barrial y es por eso que estamos con Mónica Blanco, Secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Humanas, con Cecilia De Simone y con Andrés Arispe, Director de la Universidad Barrial. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, ¿qué empieza? ¿El anfitrión o las damas? ¿Cómo vos dirás? Como gustan. Vamos con el anfitrión. Contextualizanos un poco esto porque sé que hace tiempo que vienen trabajando en esa cuestión. Sí, siempre nosotros tradicionalmente venimos por otro tipo de oferta que son las ofertas de talleres de oficios y los talleres culturales y deportivos que hacemos, pero aparte de eso venimos trabajando siempre incansablemente en conjunto con distintas facultades. En esta oportunidad ya hace cuatro años más o menos que empezamos a trabajar con un equipo de la Facultad de Ciencias Humanas, integrada por Cecilia y por Mariana, otra docente de la Facultad, que fue la propuesta de la ludoteca. Eso se hacía una vez por mes en instalaciones de la Universidad Barrial y gracias a una línea de financiamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias en el año 2015, se logró conseguir el financiamiento para la construcción de un edificio. Así que mañana, el lunes, vamos a estar ya iniciando las actividades, lo que va a ser una política pública permanente ya... ¿Se va a construir un edificio? Ya está construido. Ah, ya está. Se va a poner en funcionamiento una política permanente que va a ser el espacio de la ludoteca... Qué bueno, como un espacio propio. ...propio de la Universidad. La segunda ludoteca que hay en el país de este estilo. Básicamente la nuestra tiene otras características, así que se podría decir que es una ludoteca única. Pero bueno, las chicas van a contar más. Sí, le preguntamos sobre las características, Mónica y Cecilia, de esta ludoteca. Bueno, esta es una ludoteca... Primero, hay múltiples estilos de ludoteca. No quiere decir que sea la mejor, pero es la que nosotros hacemos, que son las ludotocas ludocreativas. Y que, en realidad, responden a toda una línea latinoamericana, ¿sí? Fundamentada especialmente en el juego y la expresión creativa, que podríamos definirlo como Marta Expresión. Nosotros trabajamos actividades lúdicas, pero también actividades que tienen que ver con todos los lenguajes artísticos. Otra característica que tiene nuestra ludoteca es que es altamente educativa, o sea, tiene una función pedagógica muy importante, pero también tiene una función social. Estaría dentro de lo que podríamos llamar proyectos sociopedagógicos. Si bien no pertenece al ámbito de la educación formal, esto estaría dentro de la educación no formal, no escolarizada, bueno... ¿Y a quiénes está dirigida esta ludoteca? Esta ludoteca, otra de las particularidades que debería tener, ahora después les voy a decir por qué debería, es que tendremos a que sean niños jóvenes y adultos juntos. Es decir, no es un lugar donde van los niños solos. Tiene que ir, en lo posible, acompañado de un adulto, que puede ser la mamá, el papá, la abuela, la tía, el vecino, pero alguien que comparta con él ese tiempo de creatividad y de cuerpo. Por la situación que estamos viviendo, hay muchísimas familias que no van a poder acompañarlos ahora, que nosotros vamos a estar sistemáticamente todos los días. Pero bueno, ahí vendrán los niños solos, y cuando puedan acompañarlos, niños y niñas, cuando no los acompañarán. ¿Qué van a ir a hacer ahí concretamente? Cuéntanos, a ver, algunos ejemplos para darnos una idea. Bueno, nuestro desarrollo es plantear todos los días lo que nosotros llamamos áreas de expresión. O sea, en la jornada va a haber dos o tres espacios, en realidad tendrían que ser cinco espacios, uno de plástico, uno de música, uno de expresión corporal, de teatro, de iniciación cultural, que incluya el folclore, pero bueno, tenemos poco... Se hace lo que se puede, claro. Claro. Entonces, como vamos a ser tres personas, tres docentes, incluida yo, o sea, dos docentes y yo, vamos a plantear trece pasos por día. Y los niños, voluntariamente, según lo que quieran hacer, van pasando con los espacios durante ese tiempo. Bien, la Facultad de Humanas, obviamente, en esto ha tenido mucho que ver, ha venido trabajando junto con la Universidad Barriera ya desde hace unos cuantos meses. Me imagino que deben estar contentos, satisfechos por esta inauguración. Totalmente, digo, es un proyecto que, como decía recién Andrés, tiene ya una importante antigüedad, si se quiere, antecedentes que lo remontan a 2013, ¿verdad? Sí. Donde se inicia como un proyecto de extensión, con financiamiento de la Universidad, a propuesta de docentes de la carrera, docentes, estudiantes y graduadas, de la carrera de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias Humanas. El proyecto, digamos, comienza a andar, comienza a interactuar fuertemente con la Universidad Barrial, que fue desde... Acercate un poquito más al micrófono. Fue desde el origen, su espacio territorial, trabajando a partir de la Universidad Barrial con la comunidad de Villaguerra. Correcto. Para nosotros, como facultad, es realmente un espacio muy significativo, es muy importante que se pueda materializar en un espacio físico que le dé, digamos, continuidad en el tiempo, por cuanto atiende a uno de los objetivos centrales, por decir, de la formación de nuestros estudiantes, que es la integralidad de funciones. Es decir, pensar más allá de lo que es la docencia tradicional en la universidad, pensar al estudiante, a la estudiante, interactuando con los problemas reales de la comunidad. Ahora, Mónica, en cuanto a la implementación, los chicos van a ir acompañados, hay que anotarse, van a tener una continuidad. ¿Cómo va a ser la parte operativa? Sí, ya, digamos, hay una inscripción que ya está... ya ha sido implementada. La puntada, en ese sentido, actúa como el espacio donde esa inscripción se activiza y, bueno, los niños y niñas van a ir, como decía Cecilia, acompañados de adultos que pueden formar parte de las actividades o simplemente, ¿no? Bien, vamos a pedirle a Andrés Arispe que nos recuerde, entonces, acto y natural, cuando cómodo. Lunes, 3.30 horas, en la sede de la Universidad Barrial, en el año 2017, se van a estar dando inicio de las actividades, junto con la comunidad universitaria, pero, fundamentalmente, hay que decirlo, que es un espacio pensado de la Universidad para el barrio. Buenísimo. Gracias a los tres, mucha suerte, esto va a ser un éxito para el barrio, por cierto. Bueno, muchas gracias a ustedes por su posibilidad de comunicarnos. Un placer para nosotros. Cecilia de Simone, Mónica Blanco y Andrés Arispe, bueno, contándonos sobre esta ludoteca que se inaugura el lunes ahí en la Universidad Barrial.